Estamos ajustándonos estrictamente al protocolo, pero en el estado en que se encuentran los residentes de ambos hogares, tanto varones como mujeres, se evidencian las políticas públicas del estado provincial porque ellos tienen cobertura de hospedaje, viven ahí, de alimentos, calzado, educación y se encuentran en este momento en buen estado de salud y sobre todo de ánimo. Hay un profesor de educación física en una de las residencias, un profesor de actividades prácticas en la otra y sobre todo se cumple muchísimo el protocolo de todo el personal que ingresa. Hay una médica que va semanalmente, una kinesióloga y también el personal, o sea los operadores que son los que en el caso de personas que no pueden valerse por sí mismas, tienen que bañarlos, vestirlos, calzarlos y utilizando por supuesto agua, jabón, alcohol y gel, la distancia en la medida de las posibilidades, fijándonos mucho en la alimentación, en las vacunas, por ejemplo, fueron vacunados contra la gripe y demás y se encuentran bien, que nosotros pensábamos que iba a ser más difícil, sin embargo se encuentran bien. En cuanto al taller protegido y al centro de día, el equipo técnico y los profesores o instructores llevan adelante la tarea de manera virtual.